Profesores, Gustavo y Paola, ya está. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, me presento, mi nombre es Paola Antunes, soy profesora de lengua y literatura. Hoy nos convoca un tema súper interesante, gracias por estar acá, por participar nuevamente. Estamos acá con mi amigo Gustavo Saraceno, de la vida, que lo invité a participar del curso, pero bueno, lo voy a dejar presentarse a él, porque no me voy a meter en su presentación, me prometo. Bueno, ¿qué tal? Buen día, hola Pao, buen día a todos. Hola, Gustavo. Quiero agradecer en lo personal invitación que me hiciste, Paola, para estar acá presente, y sí quiero agradecer a la Subsecretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNC, a quienes propulsaron esta actividad, a Verónica Alcalde y María Laura Martínez Osorio, y a las coordinadoras que han estado dispuestas al trabajo en un contexto tan particular que estamos viviendo todo el año, ha sido así, a María Paz Molina y Flavia Farías, que la logística ha sido necesaria, sobre todo fundamental en este tiempo. Bueno, si te parece... Gusti, sos psicólogo, ¿no lo dijiste? Bueno... Sos psicólogo. Decilo, porque... Lo digo, lo digo, bueno. Soy psicólogo, soy practicante del psicoanálisis, y un poco la perspectiva que nos orientó un poco a Paola y a mí, viene de hace tiempo, que veníamos conversando en torno a unos temas, y desembocó en que hoy estuviéramos acá, así que agradecido nuevamente por el espacio. Bueno... ¿Qué nos convocó? ¿Qué nos convocó? Miren, les cuento que con Gustavo somos amigos hace muchos años, y compartimos mucho el gusto por la literatura y por el cine, y en esta cuarentena, aún más, comenzamos a ver cine, y a leer mucho, y a discutir. Nuestros debates eran bastante extensos, Gustavo puede contar un poco más sobre qué debatíamos y por qué decantamos en este tema de Pocortodosa. Dale. Bueno, en realidad, esto arrancó, como dice Pavo, hace tiempo, para situar algunas coordenadas, digamos que nos va a remitir a algo del verano pasado, donde habíamos empezado a ver la serie El Cuento de la Criada. Eso derivó, evidentemente, al leer la novela de Margaret Hathcourt, El Cuento de la Criada, Los Testamentos, y también después, Paola me sugirió leer el libro de Claudia Piñadero, Catedrales, y bueno, de alguna manera, íbamos como convergiendo, conduciendo en un punto donde nos encontrábamos con estas obras que atravesaban el discurso religioso, estas personas que iban testimoniando de alguna manera, tan particular, tan singular, la forma en que este discurso había impactado en sus vidas, y a la vez, las maneras en que habían encontrado de poder arreglárselas con eso. Entonces, esto fue algo que nos llevó a poder pensar la impronta, que podía tener un discurso, en este caso el religioso, sobre la vida de las personas. Y es así que nos derivó a este término que hemos tomado de Foucault, que es biopolítica, como para poder pensar la religión como un discurso, como un discurso, y también atravesado por este concepto de la biopolítica, en relación al poder que puede ejercer en la vida de las personas, gestionando los cuerpos, en este caso puntual que nos hemos entrado, de las mujeres. Lo más importante es el concepto, ¿no? Nosotros tomamos de Foucault el concepto de biopolítica. Ahí Gustavo va a explicar un poco más qué es la biopolítica, y por qué nos interesa rescatar este concepto, que yo digo, quería aclarar esto, este concepto fue apuñado por él, pero recién en la actualidad, con todo esto que pasó del COVID-19, fue como tomado nuevamente a partir de otro concepto, que es la normalización. Pero bueno, ¿qué es la biopolítica? Bueno, voy a dar todo el concepto, y ubicar algunas coordenadas, que Foucault va a plantear que en todo discurso siempre se establece un sistema de verdad, y sobre ese sistema se ejerce un determinado poder. Esto lleva a este sintagma, que él crea que saber es poder. Es interesante este punto, porque desde este lugar de verdad se va a definir lo que se considera como correcto o incorrecto, lo que es anormal o anormal, y de alguna forma se van a establecer determinados mecanismos, estrategias políticas que van a tender a controlar la voluntad y los pensamientos de los sujetos, a fin de que cumplan un determinado rol social en la población, en la comunidad que pretende gobernar. A este proceso que se va a llevar adelante mediante estas políticas, es lo que Foucault llama normalización. Es decir, que va a tener un efecto, que es importante señalar esto, de cierta homogenización de los individuos, ajustados a determinadas normas, por lo que va a atentar, de alguna manera, contra las libertades individuales y las diferencias. Todo aquello que escape a la norma, o se excluya de la misma, va a caer, de alguna manera, sancionado bajo lo anormal, lo insano, lo incorrecto, pero en tanto que la norma va a ocupar un lugar privilegiado en estos procesos. La norma entendida como, digamos, lo normal, o los que son normales, digamos, para decirlo de esta manera, que suena un poco feo, pero que es lo que dice Foucault, los normales son aquellos que se adaptan a la norma y se adecuan a la norma. Los que no, son anormales, digamos, y están, digamos, fuera del sistema. ¿Sí? Lo interesante que introduce Foucault con este concepto es las relaciones de poder que eso van a ir tejiendo en todo el entramado social en relación a la vida cotidiana de los sujetos, como les decía recién, como una gestión total de la vida y los cuerpos de los sujetos. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque va a marcar una distinción con lo que vine trabajando anteriormente, que es el poder soberano. El poder soberano parece legitimado en el derecho, en cuanto a que la ley va a establecer lo que se considera permitido o prohibido, es un poder que tiende a reprimir, y en la figura del soberano era donde se encarnaba este lugar de poder quien tenía la posibilidad de hacer morir o dejar vivir en función de términos de vida o muerte. Todo aquel que se apartó lo prohibido, lo que no cumplía con la ley, el soberano decidía sobre la vida de esas personas en términos de biopoder. Con el biopoder, lo que Foucault nos señala es que es un poder que no va a ir por la vía de la depresión, sino más bien que se va a instalar en la vida cotidiana de los sujetos mediante esta instalación de las políticas que van a implicar los procesos de normalización, en donde introducidas las normas, los sujetos mismos nos vamos a ir ajustando a lo que creemos normal, pero que es impuesto. Es decir, que implica una domesticación de la vida a la cual nos autorregulamos y nos autodisciplinamos, podríamos decirlo también, en función de esas normas. Hay algo importante, Gusti, que me gustaría rescatar en cuanto a esto que estás diciendo, es que este saber poder del que habla Foucault dice que se traduce en las prácticas sociales, es decir, en las prácticas sociales y en el lenguaje mismo. Por eso estamos nosotros remitiendo al discurso religioso, porque es ahí donde aparece la biopolítica y es ahí donde aparece el biopoder. Exactamente, ya que traes esto, esto que, como está en todo el entramado social, dice Foucault, que se ejerce de manera sutil, digamos que a veces no tan sutil, como vamos a ver en la serie, pero que está en cualquier forma de lazo, en los lazos familiares, institucionales, productivos, no solamente queda reducido a la figura de su verano, sino que está, como les decía recién, en el entretejido social. Entonces, con esta perspectiva, es que tratamos de pensar la religión como un discurso, en el cual se enticula las relaciones de poder, entonces es posible que ubiquemos en ese discurso los dispositivos de saber poder que tienden al gobierno de las personas. Este gobierno va a implicar la producción de determinadas subjetividades que van a constituir una población, que la misma población legitima el orden de dominación en función de estos fines que establece el poder. Y a partir de esto, que resulta interesante, es que nosotros nos fuimos haciendo algunos cuestionamientos, acerca del saber poder, y en relación con la obra en sí, autobiográfica de Deborah Feldman, y también con la serie de Netflix. ¿Algunas preguntas que nos hicimos? Sí, publicamos algunas que son las que vamos a adentrar un poco en la obra, y que nos sirvieron como de guía a nosotros exactamente para poder hacer esta lectura. Tomando estas coordenadas, una pregunta que nos hacíamos, ¿cuál es el saber que se introduce en términos de verdad a través de discurso, y que se introducen como normas? Es decir, ¿qué es lo que se normaliza y de qué manera se hace? Es decir, ¿medante qué dispositivos de saber poder podemos ubicar en la obra? ¿Cómo es ejercido ese poder? Y por otro lado, ¿cuál es la subjetividad de mujer que se pretende con esto? Es decir, ¿cuáles son, y para qué fines? Es importante señalar esto, ¿no? Es decir, hay algo de esta normalización en torno a las mujeres, que las ubican en determinados lugares, que produce determinadas subjetividades, pero con fines específicos. Creo que esto nos va a orientar la lectura de lo que queremos conversar. Exactamente, y lo vamos a ver, ¿no?, en toda esta comunidad casídica de San Mar. Pero para comenzar a hablar de esta comunidad, tenemos más o menos que contextualizar la obra y la serie, la producción. Bueno, esta serie es el resultado de una adaptación que hace la directora María Frader, no me sale bien el inglés, pero me imagino que es así, de las memorias de Débora Fellman, ¿no es cierto? Es la historia de una chica que tiene 19 años, que vive en una comunidad jacídica de San Mar, ahí después, quiero decirles que no es la única comunidad jacídica que existen, hay muchas comunidades jacídicas, un dato de color, acá en Flores, en Buenos Aires, hay una comunidad jacídica, para que lo tengan en cuenta, por si les interesa el tema. Está ubicada, esta de la que nos vamos a referir, que es la de San Mar, está ubicada en Williamsburg, Brooklyn, en New York, y ella vive en esa comunidad, está en un matrimonio que la hace completamente infeliz, que la ha frustrado emocionalmente, psicológicamente, decide huir, a partir de esto que le sucede, y se decide renunciar a esos mandatos religiosos, renunciar, entre comillas, hacia Berlín, quiere comenzar una nueva vida. Esther es la protagonista de esta serie. Y hay algo que me parece importante, y que marca la autora de la autobiografía, Deborah Feldman, que la mayoría de los judíos que conforman esta comunidad jacídica son aquellos descendientes, ¿no es cierto?, de los que sobrevivieron en el holocausto durante, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, 1939-1945, creo que es la época, y según la autora, esto me parece importante para que lo pensemos para el análisis más adelante, que la gente, digamos, que fundó esta comunidad, ¿no es cierto?, luchaba contra un trauma que era, bastante fuerte, ¿no es cierto?, que les causó bastante dolor. Ese trauma fue el que les dio la fuerza de alguna manera para ir conformando esta estructura ideológica de la comunidad. Eso es muy importante. Sí, en cuanto a la presentación de los hechos, Gusti, nosotros vemos que la serie está estructurada, ¿no es cierto?, digamos, por así decirlo, paralelamente, desde dos ejes, ¿no es cierto?, podemos pensarlo. Podemos ubicar los estés tanto temporales como espaciales. Una cuestión para señalar es que en la serie nos vamos a encontrar con el recurso del flashback, que permite ir y mover en el pasado y en el tiempo, digo, en el pasado y el presente, lo que va transcurriendo en la vida del personaje, pero un dato importante a diferencia respecto de la obra literaria es que el pasado se corresponde con los datos autobiográficos, lo que estamos en la serie, sobre todo lo que se hace en la ciudad de Willenburg. Mientras que el presente que aparece representado en la serie, lo que acontece en Berlín, es lo que hace a la ficción de la serie, esto no tiene que ver con el personaje de la realidad, digamos, con Débora Feldman en su autobiografía, sino que ha sido recreado a partir de ciertos acontecimientos en la vida de Débora, pero que acontecen en Estados Unidos. Después ella va a ir a Berlín, pero me parece hacer esa distinción. Si es importante que ese contraste del pasado presente, del espacio y del tiempo, como dijimos recién, también se va a dar en las características que van a adquirir los escenarios en los cuales se estructura la serie. Por un lado la directora nos muestra un Williamsburg totalmente, como decía Paola recién, reproduciendo la ideología del lugar, entonces nos encontramos con espacios completamente cerrados, si priman los colores oscuros, la escasa iluminación, podríamos decir que esa comunidad es de puertas para adentro, es decir, meternos un poco para poder conocer lo que pasa allá adentro, tenemos que estar allí. Y ese mundo, puertas para adentro, es interesante poder pensarlo porque nos es difícil acceder, pero también para el que está allá adentro podemos decir que también es difícil salir de él. Parece que este punto es esencial en cómo nos presenta esta comunidad la directora. Y por otro lado, el otro lado que quería contrastar es una Berlín totalmente distinta a la de Locaut obviamente, pero en contraposición, ¿no? Prima en los colores, nos muestra la diversidad, la diversidad sexual, la música, la iluminación, la mayoría de los ambientes son espacios inclusive vibriados que podemos ver adentro y afuera prácticamente en transparencias, y muchas escenas están filmadas en espacios abiertos, ¿sí? Y vemos los personajes también que están en movimiento, que se trasladan, son muy pocas escenas donde están quietos, a diferencia de lo que vemos en lo que sucede en Williamsburg. Hay algo importante, Gusti, que quiero rescatar, que en Berlín, que hay algo que menciona la autora, que es interesante, esto de Berlín, Alemania, es como es igual a muerte para la comunidad jazídica. Y es como una especie de paradoja que el personaje se vaya hacia Berlín, ¿no? Esa Alemania que le causó tanto dolor, ¿no es cierto?, y sufrimiento al pueblo, a esa comunidad, ¿no es cierto?, que lo sigue sintiendo, digo, en carne viva. Berlín es lo prohibido, ¿sí? Ahí es lo prohibido, y dice la autora que es como una especie, ¿no es cierto?, de diáspora, como una representación de que todo un movimiento de judíos israelíes vuelven a Berlín, donde dice, se revela el idioma fuera del contexto propiamente religioso. Y hay algo que no quiero que escape, que es el tema que la serie fue, el idioma que se utilizó fue el shiddish, ¿no?, que es la lengua de la comunidad jazídica, ¿sí?, que es importante. Comenzamos con el análisis, Gusti, antes voy a poner... Bueno, ya hemos comenzado, así que, bueno... Ya sé, bueno, ya hemos comenzado, pero digo con el biopoder, la biopolítica, acá les voy a compartir, espérenme dos segunditos, una... Si me demoro, ustedes... Bueno, te voy a dar el pie mientras vos instalaste eso, vamos a tratar de como de pensar en algunas... Acá está, Gusti, a partir de las esteras que hemos seleccionado, algunas coordenadas a lo que intentamos transmitir hoy. Para que ponga el subtítulo, así lo pueden, y el audio en English, y ahora sí, presten mucha atención, ¿sí?, porque acá hay unas cuestiones muy interesantes que... No, no, no era la intención que vieran el logo de Netflix, pero se vio. Ay, perdón, esperen, ¿lo pueden escuchar? No. Me faltó algo. Esperen. Está sin sonido, Pau. Ahí está, estoy sin sonido. Ay, menos mal que me... Ahora sí. Un poquito largo, pero... Miten ese cable... En el canal. Miten ese cable. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.